Hola, soy María Berta Santis Pérez. Hola, soy Rosario Baguitz. Hola, soy Toholabal. Hola, soy Toholabal Maya Canal KAU. Hola, soy Toholabal. Hola, soy Toholabal. y en el momento en que la gente se ha hecho el trabajo de la gente, y en la gente se ha hecho el trabajo de la gente, y en la gente se ha hecho el trabajo de la gente. En la gente se ha hecho la margarita, la lucha en el chiepaz, la cañada, El pueblo de la ciudad de Bogotá, los valles, y las selvas, por lo menos 45 mil millones. Los pueblos de los pueblos y los pueblos de la ciudad de Bogotá. Los pueblos de los pueblos de la ciudad de Bogotá y las muertes, hay cristianos que han alcanzado a la ciudad de Bogotá, los pueblos de la ciudad de Bogotá. para que se pueda disfrutar de los niños. El niño es un niño que me está aquí, porque es un niño que me está aquí. Así que es un niño que me está aquí. Es una persona que me está aquí a la escuela. Y eso es un niño que me está aquí. Y él me está aquí en la escuela. Y yo creo que me está aquí, la escuela de niños que me está aquí. ...y tú, conozco, los alumnos... son los alumnos... son los alumnos de la Tója. ustedes ven un año atrás. ...en los alumnos permaneció. Cuando están sin alumnos... ...o este es cristiano... y el que nos ayudó a hacer es que nos ayudó a hacer una buena vida. Y nos ayudó a hacer un buen trabajo. Pero no es un cristiano, sino que nos ayudó a hacer un trabajo. Y nos ayudó a hacer un trabajo. Y nos ayudó a hacer un trabajo. en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara.